Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el lugar que encaja con esta. También leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra adecuada que introducir en el paréntesis. Acabamos de escuchar el audio y ahora tenemos que decidir dónde se encuentran. Primero veamos la conversación, dice, ¿qué le doy? Y el hombre contesta, las rosas son bonitas, denme rosas. Tenemos, por tanto, que decidir el lugar, dónde se encuentran, es decir, en otras palabras, en qué lugar están. Tenemos cuatro opciones. La primera, kuchik, floristería o florería. Opción dos, siktang, restaurante. Opción tres, kyushik, clase. Opción cuatro, yakuk, farmacia. Vemos que el hombre está comprando rosas, por tanto, podemos deducir que se encuentran en una floristería. La opción correcta sería la opción número uno. Acabamos de escuchar el audio. De nuevo tenemos que decidir dónde se encuentran. Para ello, primero veamos la conversación. Tenemos a un hombre que dice, ¿어서 오세요, 손님, 어디까지 가세요? Bienvenido, ososeo, 손님, cliente. ¿A dónde va? ¿Odig까지 가세요? ¿Hasta dónde va? Y la mujer responde, 한국 대학교로 가주세요. Vaya por favor, 가주세요, vaya por favor a la universidad 한국. Tenemos esta conversación. Veamos qué posibles lugares nos ofrecen. Tenemos opción uno, kungang, aeropuerto. Opción dos, taxi, taxi. La opción tres, 우체국, correos. Y la opción número cuatro, 백화점, centro comercial. Vemos que la mujer le pide que le lleve a la universidad 한국. Por eso podemos deducir que se encuentra dentro de un taxi. La opción correcta sería la opción número dos. 9번 La habitación está en la quinta planta, es el número, es la número quinientos uno. 방, 방 es la habitación, está en la quinta planta y es la número quinientos uno. El hombre responde, 네, 아침 식사 시간은 언제예요? Sí, a qué hora es el desayuno? Sí, 아침 식사 시간, la hora del desayuno, ¿cuándo es? En otras palabras, ¿a qué hora es la hora del desayuno? Tenemos esta conversación, tenemos que deducir el lugar donde se encuentran, tenemos cuatro opciones. La opción número uno, hotel, un hotel. Opción dos, casa, empresa. La opción tres, 극장, cine, teatro. Y la opción cuatro, 방, chif, panadería. Vemos cómo la mujer le está guiando a esa habitación, le dice que está en la quinta planta, es la número quinientos uno. Y el hombre le pregunta por la hora del desayuno, por tanto, podemos deducir que se encuentran en un hotel. La respuesta correcta a este ejercicio es la opción número uno. 10번 Acabamos de escuchar el audio. De nuevo, tenemos que elegir el lugar donde se encuentran. Veamos primero la conversación. Dice Vengo aquí a menudo a pasear. Está muy bien, ¿verdad? Yo es yo, yo es yo, yo aquí, sanchecaro, chaju onende. Vengo a menudo a pasear. Está muy bien, ¿verdad? Y la mujer responde Sí, me gusta porque hay muchos árboles y es grande. Namudo manco Hay muchos árboles y Nolbo sojong neo También me gusta porque es grande. Tenemos que elegir qué lugar es. Tenemos cuatro opciones. Uno, sojong, librería. Dos, kongwon, parque. Tres, sajinkwan, estudio fotográfico. Y cuatro, myonshil, peluquería. Pues vemos que está hablando de que van a pasear, le gusta porque es amplio, hay árboles. Podemos deducir que se encuentran en un parque. La opción correcta sería la opción número dos. Continuamos con las expresiones. Tenemos ¿Qué le doy? Bienvenido y la última. Está muy bien, ¿verdad? Comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es seleccionar la palabra adecuada que introducir dentro de ese paréntesis. Para ello, vamos a leer las dos oraciones. Dice, chonen, no sabemos el qué, eh, kamnida. Voy a, no sabemos dónde, y dice, konburu hamnida, voy a estudiar. Deducimos que es un lugar donde se estudia. Veamos las opciones que tenemos. Uno, yakku, la farmacia, es decir, voy a la farmacia. Dos, hakkyo, la escuela, voy a la escuela. Tres, yo enza, la agencia de viajes, voy a la agencia de viajes. Y cuatro, pionijom, es la tienda de veinticuatro horas, voy a la tienda de veinticuatro horas. Vemos que va a estudiar, por tanto, la opción correcta sería hakkyo. Chonen hakkyo e kamnida, konburu hamnida. La opción correcta es la opción número dos. Continuamos, es el mismo formato, tenemos que introducir la opción correcta dentro del paréntesis. Dice así, chonen al hamnida, llamo por teléfono. Chinguo a, y no sabemos el qué. Y chonen al hamnida significa llamo por teléfono y chinguo a, es con mi amigo. Tenemos que, veamos las cuatro opciones y elijamos la que encaje mejor con este texto, este corto texto. Dice, opción número uno, simnida, escribo. Dos, chunnida, doy. Tres, il simnida, leo. Y cuatro, yagihamnida, hablo. Nos está diciendo que llama, llamo por teléfono o llama por teléfono, por tanto, deducimos que es hablo, hablo con mi amigo. La opción correcta para este ejercicio es la opción número cuatro. Continuamos, de nuevo tenemos que introducir la opción correcta dentro del paréntesis, veamos lo que nos ofrecen. Dice así, chiveso unengi, no sabemos el qué, dice chib ape isumida. Está enfrente de la casa, dice, la casa está, no sabemos el qué, del banco. Chiveso, desde la casa, unengi, no sabemos el qué, el banco, no sabemos el qué. Chib ape isumida, está enfrente de la casa. Veamos las opciones que nos ofrecen. Opción número uno, dol sunnida, amplia. Opción número dos, kakakusunida, cerca. Opción número tres, kekutamnida, limpia. Y opción número cuatro, shibonamnida, cerca. Fresca. Por tanto, podemos decir que la opción más natural sería la opción número dos. La casa está cerca del banco. Aparte nos dan una guía, ¿no? Que dice que está enfrente de la casa. Chibese unengi, kakakusunida. Chib ape isumida. La respuesta correcta es la opción número dos. Continuamos, tenemos que introducir la opción correcta dentro del paréntesis. Nos dice así. Yo 보통, normalmente, bussuru tapnida. Es decir, normalmente tomo el autobús o, en otras palabras, suelo ir en autobús. No sabemos el qué. Chia choru tapnida. Deberemos introducir algo ahí. Y luego, chia choru tapnida. Voy en metro. Tomo el metro. Veamos qué opciones nos ofrecen. La opción número uno dice, kakkum, a veces. Dos, pali, rápidamente. Tres, ayu, frecuentemente. Y cuatro, hangsan, siempre. Bien, nos dice que suele tomar el autobús, por tanto, a veces, a veces va en metro. La opción correcta para este ejercicio sería la opción número uno. Continuamos con el ejercicio treinta y ocho. Vemos que es del mismo modelo. Tenemos que seleccionar la palabra que introducir en el paréntesis. Y el contenido es el siguiente. Hoy es el cumpleaños de Sumi. Hoy es el cumpleaños de Sumi. Yo regalé un regalo. Introduciremos ahí algo. Y Sumi. Tenemos diferentes opciones. Cuatro en total. La opción número uno es do, también. Opción dos, ril, es la partícula de objeto directo. Tres, eso, desde, la partícula que indica el lugar donde se realiza la acción. Y cuatro, ege, que significa a. Queda bastante claro. Dice que yo regalé un regalo a Sumi. Es decir, 저는 Sumi ege 선물을 했습니다. La opción correcta es la opción número cuatro. Continuamos. De nuevo, es el mismo modelo. Tenemos que introducir la opción correcta dentro del paréntesis. Y dice así, 형이 아직 안 왔습니다. Mi hermano no ha venido todavía. 형을, no sabemos el qué. Por tanto, dice, 형이 es mi hermano mayor. Todavía, 아직, 안 왔습니다. Todavía no ha venido. Y introduciremos un verbo a mi hermano mayor. Tenemos cuatro opciones. La opción número uno es, amnida, se. La opción dos, pone emnida, envío. La opción tres, kidar emnida, espero. Y la opción número cuatro, garcin emnida, enseño. Está esperando a su hermano mayor. No ha venido todavía. Por tanto, la opción correcta es la opción número tres. Espero a mi hermano mayor. Tenemos tres expresiones. La opción, la expresión número uno, 전하 렀 암니다, llamo por teléfono. La expresión dos, 지바 페이시니다, está enfrente de la casa. Y la última expresión, 보통 보스를 탐니다, suelo ir en autobús. Acabamos de terminar la lección y ahora os voy a dar unos cuantos consejos que podéis tener en cuenta para poder practicar y estudiar en casa diferentes ejercicios de comprensión auditiva o comprensión lectora. Para la comprensión auditiva, os recomiendo, uno, leer bien la pregunta e identificar qué nos piden. Subrayar el objetivo del ejercicio también es algo muy importante que nos va a ayudar a tener claro qué quieren que hagamos. Como segundo, os recomiendo también escuchar dos veces el audio, al igual que vais a hacer en el momento del examen. Y por último, también es de ayuda anotar palabras o frases cortas relevantes. Para los ejercicios, para mejorar, en otras palabras, la comprensión lectora os recomiendo leer bien la pregunta y sobre todo identificar qué nos piden. Subrayar el objetivo del ejercicio. Muchas veces cometemos errores porque se nos ha olvidado qué nos piden, la respuesta correcta, la incorrecta. Tenemos que tenerlo claro y subrayar es algo que nos va a ayudar. También os recomiendo que leáis el texto varias veces y por último, muy importante, como ya expliqué antes, subrayar palabras o frases cortas relevantes dentro del mismo ejercicio.